El PSG le ganó al final al Lille por 2 a 1 en el Parque de los Príncipes por la jornada 12 de la Ligue 1. El equipo de Mauricio Pochettino sigue con un juego que no convence mucho. El Lille abrió el marcador al minuto 31 con gol de Jonathan David. En el segundo tiempo Marquinhos con una gran jugada de Di María y Neymar empató el partido. A los 88 minutos, el propio Ángel Di María anotó el definitivo 2 a 1, que deja al París más líder que nunca. Pero el hecho más importante del partido se produjo en el entretiempo. Y es que Pochettino cambió a Messi por Icardi. El crack argentino no llegó bien físicamente a este encuentro y por eso Messi salió al final del primer tiempo con el PSG perdiendo. Con el transcurrir de las horas se verá qué es lo que tiene Leo Messi y si llegará en condiciones para el próximo partido del París por la Champions contra el Leipzig.